¿Qué es la Iglesia Católica? ¿Qué es la Iglesia Católica? Es precioso, está tomado del libro del Éxodo y dice, la vida se hace historia, para que puedas contar y grabar en la memoria. Y el Papa textualmente dice, Quiero dedicar el mensaje de este año al tema de la narración, porque creo que para no perdernos necesitamos respirar la verdad de las buenas noticias. Historias que construyen, no que destruyan. Historias que ayuden a reencontrar las raíces y la fuerza para avanzar juntos. En medio de la confusión de las voces y de los mensajes que nos rodean, necesitamos una narración humana que nos hable de nosotros y de la belleza que poseemos. Una narración que sepa mirar al mundo y a los acontecimientos con ternura. Que cuente que somos parte de un tejido vivo, que revele el entretejido de los hilos con los que estamos unidos unos con otros. Tendremos la oportunidad, queridos hermanos comunicadores, de difundir este hermoso mensaje. Yo aprovecho la oportunidad para agradecer a ciertos medios de comunicación, televisivos y radiales, que a lo largo del año nos van acompañando en transmitir el mensaje que se da desde la Catedral Metropolitana. Y especialmente quisiera yo agradecer, entre otros, a los siguientes medios de comunicación que se han comprometido de transmitir el Tedeum el próximo lunes 25. Entre los radios tenemos Radio Capital, Radio Aclo, Radio Éxito Sucre, Radio Global, Radio Correo del Sur. Y entre los canales televisivos, Televisión Universitaria, Televisión Mundo Visión, Católica de Televisión, Camargo Televisión y también Radio Camargo. A todos estos medios que promueven la buena noticia, mi felicitación, mi gratitud y mi bendición. Y queridos hermanos periodistas y comunicadores sociales, una vez más, le prometo mi oración, mi cercanía y mis bendiciones, para que puedan ustedes ejercer esta vocación con alegría, con entusiasmo, proclamando la verdad, la objetividad, para que podamos tener días serenos, tranquilos, porque viviendo en la verdad, encontraremos la justicia y la paz.